hola a todos y bienvenidos esta semana vengo con otra compra de mercadona pero es muy pequeña solo traigo una bolsa y una de las cosas que le he dejado en el coche porque no podía venir subir la escalera con ella que han sido un paquete de coca-cola la de siempre la de 0% cafeína y 0% azúcar y como hacían falta una serie de cositas pues bueno a la que vas pues también pica otras cosas que nos hacen falta pero bueno que es una compra súper chiquitita ya la vais a ver lo que es una bolsa bueno a ver podría haber sido dos bolsas lo pasa que yo todo lo he puesto en una rosa para no venir más cargada y tener que subir las escaleras con ella así que voy a empezar a sacar y os voy contando lo que lo que he comprado he cogido una bolsa de patatas de pollo con limón que a raúl le han gustado a mí no personalmente no está así muy ácida no no me gusta pero bueno a él sí le han gustado así que cogido una también he cogido unas bananas plátano he cogido en total 66 plátanos un paquete de galletas de esa de velvita que éstas tienen miel avellana y chocolate vienen en paquetes de cuatro galletas y bueno pues lo que yo me estoy desayunando últimamente con con minas quick es un partito de éstos y en el quick y listo hasta la hora de comer y bueno pues están buenas me llena porque lo importante es que me llena porque la galleta normal de toda la vida esas no me llena me todo de comer medio paquete pero con éstas y así que de momento estoy contenta con ellas he cogido un paquete a ver he cogido también un calabacín que más una bandejita de champiñón esto no iba por ello pero los he visto me ha apetecido y voy a hacer champiñón con con jamón y luego luego con lo revuelvo con un huevo y éste me ha salido en 1 con 72 también es una de cortezas para raúl para fin de semana las velas chai que ya no tenía y me he cogido un paquete traen 18 velas y si no habéis probado yo os animo a que lo hagáis un paquetito de estos de patatas con alioli que estás de vez en cuando las cojo me gusta no para todos los días pero así de vez en cuando pues la cojo y me doy un capricho que éstas están listas para comer y también están muy buenas que más masa de empanada esta que vienen dos paquetes de la fresca que voy a hacer empanada de atún tipo pistosa le voy a echar a tu pimiento verde pimiento rojo pimiento amarillo y una vez que el tomate y una vez que lo tengo hecho pues le añado dos latitas de atún o tres y así hago la empanada también una pizza de esta vela de peperoni una bandejita de tomate cherry de pera negro he cogido uno aceite como me iba a traer yo me traigo nada más que una garrafa una garrafa una botella de un litro de aceite de oliva virgen que este es de un grado y ya cuando haga la compra sin que me la tengan a casa pues ya me cojo la garrafa la garrafa de cinco litros que más maíz que vienen tres latitas que a mí me gustan más así porque es justo la ración para una ensalada otro paquetito de melocotón de almíbar que vienen tres paquetitos y estos vienen entre tres y cuatro trozos y a yo no le gustan mucho también comida para niebla el háster que no le va mucho tengo que decir que le gusta más la otra pero como tengo de la otra de comprada en pajarería lo que hago que será mezcló y bueno de aquí le gustan pues ciertas cosas y de la otra le gustan ciertas cosas es muy especiales así que por nada se las mezcló y listo y ese trae 500 gramos luego también he cogido una de harina que llevo como dos semanas o tres para comprar harina que por ahí está que me queda muy poquita y bueno pues se me olvidaba siempre comprarlas y he cogido un paquete de un kilo de yogures los de joana que le gustan de macedonia de la marca danone y también los de raúl que ya sabes que son los 0% edulcorados cremoso y natural un paquete a ver también bolsas de congelación estas que son de 40 unidades para 4 litros de 22 x 35 que están me vienen estupendas para todo yo las uso tanto para congelar como para cuando abres un paquetito de de queso de jamón york en vez de ponerle el film lo que hago que lo meto en la bolsita lo cierro y listo y también lo uso para eso y me van súper bien también un paquetito de salchichas de las de hoy las de pollo bueno raquel las de pollo y pavo que ahora nos ha dado por estas nos gustan a los tres yo soy más de las de queso las que llevan el queso pero bueno compro estas ya siento que estar haciendo para unos de una cosa y para otros de otra como ésta nos gusta a los tres por listo y ya también tomate triturado esta vez he cogido el 800 gramos siempre compro el otro el pequeñito y ya por último de la bolsa he cogido unas manzanas de de la fuji que es la que más nos gusta y he cogido tres y luego ya os enseño lo congelado que lo tengo guardado claro que lo primero que guardado que son los helados el de siempre el de nata súper mata que me gusta mucho y trae seis unidades y esta vez he cambiado el de la lengua de chocolate por el tipo magnum este negro que también traen 6 y también está súper rico y ya sí que hemos terminado os voy a decir el importe que tengo aquí el ticket y bueno me he gastado un total de 40 con 91 ahí lo veis pues eso lo que me he gastado carne no he comprado todavía me queda de la compra que hice la última compra que hice así que estoy servida el pescado lo he comprado en la pescadería el fiambre lo compro también en la tienda de fiambre la fruta he cogido esta y de verdura me traje el otro día unas espinacas y unas acergas de una berenjenas de la frutería y tampoco me hacía falta nada así que espero que os haya gustado que si es así no te olviden dejarme un dedito para arriba si eres nuevo en el canal te animo a que te suscribas y te quedes aquí con nosotros y nada que nos vemos en una siguiente compra chao y